¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo, te quedas bien. Borró la foto, explotó el día. Ellos le preguntan qué pasó con él. Y muchos le tiran, pero ella pinchea. ¿Qué tal? Lo sé. Ya va, a iré, lo estáis chico. Le poné a ver, que sí joder. Yo me loco a DC. Me quema a tu espalda. Señor oficial, no sabe lo que intervino. Ven, papi, ven que te tengo una cosita. Ya le di cariño pa' que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita. Dame duro, duro, ponme a gritar. A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy on the ground Let me hear I get a gas I have a gas With the gas Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Yo vivo en esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada, entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah Es que cuando me gustas me mata el misterio De cómo te desviste reggaetón en el estéreo Whisky, tú sigue el puto privilegio Desafreno con el yello, abre, que llego relio Con pastillas, va tu mente súper peligrosa Tú prometiendo Boricua, Morena Dominicano, colombiano Boricua, Morena Con las otras yo me aburro, devórame Y perdóname si me tardé en venir Esta vez en dólares, pero ahora estoy en ti Sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me... Mata con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo, fuerte ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste Tú nunca me quisiste Se lo goce, date se lo goce Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Y ahora empieza a menear Bacu, 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 bacu Tenga, taca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la p... Llega tarde de la cita, estaba con la Rosalia Las amigas que se besan son las mejores compañías Hoy estoy a feo, estoy chuki Dulces, deliciosa, como una cookie Hoy estoy a feo, estoy chuki Dulces, deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Llegó tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling ¡Wooow! 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 ¡Siii! Subiendo historia pero me siento vacío Otra vez, estoy embragado llamándote Diciéndote cosas que ni se Estoy seguro me vas a perder Te la tengo guarda, chicas te la tengo guarda Con el calor vamos a quedar Más adelante te vamos a enterar Pa' recordarte cuando era Yo yo soy un hombre Haberun y 애� concerns Si, ¿vuelet? Lo running in the country Tu brandon la aguja toda Ya, mi amor in the city Tek inca de ba, de myself Pink, pink, pink Bruns, bruns, bruns obs Flitter, glitter, gritera Spruran's tuloso Together, forever We're Linda and Heather Thanks Brah I'm so obsessed Me Intesta Dillon dé Yo 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 Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, cito Hoy ando se le subo el escote Eh, what the fuck, cómo hacerme la cha Mi ex, la tengo tachada Quita Hola, hoy tú te ves Que te vas a siento, te quedo bien Corró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pinchea Girl, I love you when we Do it, turn you on Shorty, tell me if I'm on I can see it in your heart, man, yeah Dúth, jatayk me ¡Suscríbete!